Música Allá por la madrugada, rafanense en el cayera Y con un piso de la cromada, trené la carga conmigo Música Y todo el mar se convirtió, que se convirtió conmigo Música Y a los que quieran los pases, que les mueran un ladrillo Y a los que quieran regresar, de vez no se llaman Música 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 Pero aquí está donde pasó Hace cuenta que la vida te da tiro en el domano Por eso me va a llevar el ciudadano de cuidado Música A mis amigos, que siempre viene apreciado Música 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 ¡Gracias!